Bien, estamos de regreso en Bien por Casa, gracias por seguir con nosotros. Y ahora, este, nuestro, como haríamos, vamos a hacer una, una preparación buenaza de un pescadito que va a quedar muy bien este fin de semana, porque además es nutritivo, porque además es ligerito y te va a permitir después de comer, seguir celebrando. Ya tú verás cómo celebra después de comer, ¿no? Puedes ir comiendo, puedes empezar a bailar, puedes tomarte un trayecto, ustedes verán. Pero después de esto, tienen que tomar nota, porque después de esto van a quedar mucho más contentos de lo que ustedes esperaban. Y es para eso que tenemos a dos invitados especiales. El día de hoy nos acompaña César Álvarez, que es chef, y Liliana Vargas, nutricionista del programa nacional A Comer Pescado. ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Liliana? ¿Y mi causa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Oye, me hace recordar a una amiga. Sí, sí, está fresco, ¿no? Fresco estás. Ah, frescaso estás. Ay, 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 espérate, carita, te voy a filetear, ah, espérate, no más. Esa boquita la conozco. Muy bien, ¿qué tenemos el día de hoy? A ver, vamos a hacer un tartar de bonito. Ya. Es una preparación de pescado crudo, desnaturalizado con un poco de limón. Y bueno, entran otros ingredientes como alcaparra, pepinillos, en este caso lo voy a poner en palta, sal, pimienta, cebolla, y es una preparación muy fácil de digerir, muy rica, y bueno, yo creo que para esta fecha, para el 14 de septiembre, queda un piquero. Es un piquero que lo puedes acompañar con una copa de vino blanco. O sea, que lo que siempre decimos, ¿no? Cuando uno celebra, festeja con la pareja o con el parejo, no se trata de comer, no sé por qué. Porque después te quedas ahí y vas a querer dormir. Tiene la infestión. Tiene marmotear, claro. Le dejo un suavecito, ¿no? Para estar libre. La comes nutritivos, acompañado a un minito, un antioxidante, tienes ahí una preparación bastante interesante. Aparte que la preparación es bonito, que justamente está ahorita en temporada, 6 soles, y en el momento está económico. ¿Ves qué bonito está el bonito? A ver, lo único que sí voy a recomendarle a todas las personas que nos están viendo, siempre que cuando trabajemos pescado, siempre tratar de mantenerlo a una temperatura que no supere los 8 grados. Ya. ¿Por qué? Porque si no, ahí sí vamos a tener un poquito de problema. Congelado. Es. No necesariamente duro, pero sí es bien frío. Yo he traído uno ya. Bueno, acá ya tengo picado, el tratado de mantenerlo siempre a una temperatura, pero tengo uno más o menos para que vean que la preparación es fácil. Ya. ¿No? Simplemente voy a hacer un pequeño corte acá. Voy a retirar esto. Voy a agarrar, voy a cortar acá. Y lo que voy a hacer con eso es sacar pequeñas láminas. Como lengüitas. Exacto, para después ya empezar a cortar, ¿no? El corte es que sean cuadraditos. Que sean cubos, muy pequeños. Exacto. Eso lo vamos a combinar con cebolla, como te digo, con las alcaparras. Ajá. ¿No? Vamos a ponerlo ahí. Este color bonito, o sea, tan bonito, es bonito. Sí. Es oscurito, ese es el que tiene el plus del omega 3. Claro. Es por ese color. Es la oscuridad desde el omega 3. Exactamente. Sí. Así es. Tendría que hacer con fuentes especiales de látex, ¿no? Sí. Porque al revés, contamina más el látex. Pero para eso tengo también mi gel. Claro. Y la mano bien limpia. Régale la mano. Es muy importante. Si te das cuenta, el pescado está bien helado, ¿no? Es verdad. Es conforme, es conforme. Entonces, bueno, yo ya tengo acá un poco de pecado picado. ¿No? Por aquí, ya. Tengo acá el pescadito picado, ya lo tengo listo. Lo que voy a hacer acá es incorporar un poco de cebolla. Ajá. ¿No? Un poquito de cebolla. ¿Qué rico? ¿Esta cebolla ya fue lavada? Previamente lavada. Y remojadita esa para que se le vaya el picor. El picor, el saco. Para que se vea todo el acero. Le voy integrando esto un poco, ¿no? Ahí lo único que tiene es el pescado y la cebolla picada. Nada más. Nada. No tengo nada más. Ya. De ahí lo que voy a hacer es incorporar un poquito de pepinillo. Pepinillos, ¿no? Los pepinillos están encurtidos. Un poco nada más. Pepinillos encurtidos en... Salguera. Agua y sal. Agua y sal. Perfecto. Le voy a agregar unas alcaparras también. Ajá. Y también voy a aprovechar y agregarle un poco del propio jugo. Las alcaparras son leguminosas, ¿no? Exacto. Tienen más o menos el contenido impresionante de lo que nosotros conocemos como una fenestra. Sí. Entonces, espero. Y ahora justo lo estamos probando y... Sí, sí, sí. Y me está diciendo... Parecía un chocho. Sí. Exactamente. Vamos a ver el chocho. Sí. Es real, ¿no? O sea... O sea, podemos probar incluso hacer como que una salmora de chocho y tenemos ahí el producto nuestro alambano. Ok. A eso le vamos a incorporar un poquito de... Sillao. Sillao. No mucho. Un poquito más. ¿Eso podría ser picante en algún momento también? Ah, si quieres puedes echarle así limo, rocotito... No, una cosa así. Si es una cosa que quiero que quieras buscar, ¿no? Creo que con un rocotito picado también así unos cuantos cuadritos creo que sí. Creo que podría ir... Para mí es como inevitable. Si veo el pescado frescado... Tiene que tener el punto aquí. Necesito un poco ese picor. Lo que voy a echar es... Que siempre tiene que ser en como ajotas porque cuando es muy picante ya no se disfruta. Antes de echar lo que es, vendría a ser el aceite, siempre, ¿no? En cualquier preparación echamos un poquito solamente de sal. ¿Ya? No mucho, ¿por qué? Porque ya tanto las alcaparras como el pinillo están en salmuera. Claro. ¿No? Las salmueras se van a acosar, entonces un poco salaría. Un poquito de pimienta. ¿No? Provoca, ah, provoca ese plástico. Ahorita lo vas a probar, ahorita lo vamos a probar todos. Oye, nuestro amigo del pescado está contento, ¿no? Está contento porque está incluyendo el consumo de oro. Claro, porque no estás siendo fileteado, pero espérate nomás. Bien contento lo veo, bien fresco. Se baila, saborea, festeja. Pero es la vitalidad que tiene el pescado. Espérate nomás que ahorita te cae a ti también. Pero si lo comemos vamos a estar igual que él, así, súper activos. Un poquito de aceite de diva. Aceite de diva. Ajá. Y prácticamente ya lo tenemos listo, ¿no? Qué rico, ah. Qué rico. Ahora yo voy a agregarle un poquito de limón. Para todo de así es. Me parece. Perdón, un ratito. Vamos a ver. Me empiezo un poco esto. ¿Esto ya no necesitas? Sí, bueno, voy a cortar el limón. Qué rico. Oye, pescado, ya te toca aquí, ya. Ya te dije, ¿no? Ya, por ser caspa. Un filete de ese pescadito va a ser. No, pero claro, imagínate. O sea, si bien es cierto, esto lo estamos proponiendo para el marco del Día de la Amistad, un momento... O de repente en algún lugar, o de repente en algún lugar. Pero también, como estás viendo, es algo que también se puede hacer en un día cotidiano y que lo podemos compartir también en familia. O sea, es algo súper rápido y laboral, en realidad. Un poquito de limón. Y natural y saludable. O sea, no tienes cocción de por medio, no tienes fritura, no saturada, nada. Qué loco, ¿no? Que tengamos el pescado al alcance de la mano y que haya tanta producción y que no necesariamente, no necesariamente es el primer alimento que se consume. Sigue siendo el pollo el primero. Exactamente. Y estamos hablando, por ejemplo, de seis soles, bonito ahorita. O sea, que también estamos hablando de una cercanía. Entonces, para repetir lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos el pescado bonito, filetado en cuadraditos chiquititos. La cebolla también picada, remojada en cuadraditos chiquititos. Y hemos incorporado un poco de sal, pimienta. ¿Qué más tenemos? Sal, pimienta, alcaparra. Alcaparra, cepillos. Y el aceite de oliva. Y ahora le hemos echado un limón. Ah, y el sillao. Sí, voy a agregar un poquito más de sillao. Nada más. Un poco más de sillao. Vamos probando, pues, ¿no? Mira. Qué rico. Qué rico. Y en el coche. Listo. Y estamos a puertas de consumirlo. Sí. Yo estoy en sus marcas. Sabemos que te gusta el pescado. En sus marcas. Estás listo. ¿Ustedes están listos también? Sí, puede ser. Ya, y ahí se van a quedar. Ya no pueden probar ustedes. Yo no más puedo probar. Sí, te voy a probar. Sí, te voy a probar. Ahora, estas y otras recetas, también las podemos encontrar en la página web del programa. Ya. www.acomerpescado.gob.p Sí. La vez pasada nos usaron estas recetitas. Sí. Donde encontramos varias preparaciones del pescado fáciles. Por ejemplo, con quino. Mira, hamburguesa de anchoveta. Buenazo. Ensalada de pota y naranja. Brocheta de paicha y cecina. Qué rico. Esa de la... Ensalada de anchoveta y mango. Esa de la ensalada de pota de navidad, de todas maneras, comino, ¿eh? Buenazo, claro. Comino, comino. Claro, de navidad, buenazo. Es como el pescado puede estar presente en todas las festividades que tenemos. Y es realmente lo mejor que podemos elegir, el que más de proteína animal, ¿no? Vamos a cortar un poquito de palta para... Ya. ...la presentación. Solamente. Ok. Pues vamos a hacer lo siguiente. Cozamos un poquito nada más. Un cuadradito. Ya. Esto va a ser montado encima. Qué rápido, cómo es verdad. No, ya me hubiera sacado tres dedos. Sí, sí, súper rápido. Ahí. Así nada más. Y ya está. Ahora. Ahora viene la presentación. Ahora viene tu... Degustación y tu opinión. Ah, bueno. Esta es la parte difícil, pero lo voy a poder superar. Vamos a ver. Bueno, yo creo que de verdad, bueno, más ya a todos nos debe haber provocado y queremos comerlo, ¿no? Claro, es como una tapita, pero con galleta. Exacto. Puedes cominarlo con, si quieres, con un poquito de... Tosaditas. Pero, mira, y sin querer queriendo, si tú comas por siete, unas seis galletitas, siete galletas con esto... Y para hacerlo más peruano todavía, un poquito de... Gajita buena. De hierbabueta, ¿no? De hierbabueta, ¿no? Con una... con su decorado más. Es el punto de menta que debe tener el plato. A ver. A ver, a ver, a ver. Mira esto, ah. Dice así. Mira. Mira bien. Ahora lo ves. Ahora no lo ves. Eso podemos entender luego como que estuvo muy bueno. La verdad que es que es rico. Y como te decía, mira, que te como seis de esas, seis de esas galletitas y podría estar llegando el requerimiento de proteínas que necesitamos en un día. ¿Con seis? Más o menos. Va una. Va una. Oye, preparadme las demás en el corte. Muchísimas gracias nuevamente. Está espectacular. Así que ya saben qué es lo que pueden tener el día de mañana en su celebración por San Valentín. Una comida riquísima, nutritiva, ligera, barata además. Y que no nos va a traer la completa. Está espectacular. Está espectacular. Suavecísimo. Está muy bueno, de verdad. Gracias nuevamente. No, ustedes. A ustedes. Pejado, prepárate. El 24. Nos esperamos el 24. El 24. Porque la exposición, esta y otras más broncheras inteligentes. Extraordinario. ¿Qué cosa? ¿Qué me gritan en el agujero? ¡Este sábado! ¡No se lo pierdan!